Organismos de derechos humanos continúan preocupados por el alto índice de emigración de nicaragüenses, quienes en su mayoría están sujetos a grandes peligros. Hemos dicho que la migración es significativa porque con ello se pierde esa oportunidad, como señala el bono demográfico, que muchos jóvenes están emigrando. Y eso le resta al país la capacidad productiva y el crecimiento económico de un país. Y recordemos que Nicaragua ha invertido mucho en educación de estos jóvenes y estos jóvenes están migrando fuera de Nicaragua y esto, lógicamente, toda esa inversión que hizo el país es como tirar un papel al sector de la basura. Pero no solo eso, porque el crecimiento económico se puede ir desarrollando conforme las garantías que den los gobiernos y a la inversión. Pero aquí lo grave es cuando el joven o la familia emigra a otro país y los riesgos que conlleva esto. Sabemos de mucha gente que han sido abusadas sexualmente, han sido violadas, han muerto en el intento por cruzar a la frontera, por ejemplo, en el río Bravo. También los secuestros que están dando, los muertos que han habido. Es decir, aquí se atenta contra ese derecho fundamental como es el derecho a la vida. Desde la CPDH se hace un llamado a las autoridades locales a atender este fenómeno social que ha causado división en las familias del país. Debería preocuparle al gobierno de Nicaragua buscar una solución para que nuestro pueblo no esté mirando y que vaya a pasar la penubria que están sometidos. Incluso en las mismas cárceles de los Estados Unidos, ahí también violan derechos humanos. Y en este sentido, pues nosotros ya hemos recibido algún par de denuncias de que en estas cárceles también hay abuso a autoridad, también hay violación a esos derechos. Y no, pues, y si te pones, desde que salí de Nicaragua a por cualquier frontera, el riesgo que conlleva esto, y nosotros hacemos el llamado, tanto al gobierno como a los nicaragüenses, que analicemos esta coyuntura porque este es un problema social que nos incumbre a todos. Un problema que nos incumbre y debemos como sociedad resolverlo en conjunto. Marcos Medina, Noticias 12.